¡Vamos a andar en la mezcla de estilo! ¡Vamos a andar en la mezcla de Ascari, te quiero volver a venir, flipado! ¡Vamos a andar en la mezcla! ¡Vamos a andar en la mezcla de Ascari, te quiero volver a ir a la mezcla de Ascari, te quiero volver a ir a la mezcla de Ascari. ¡Vamos a andar en la mezcla! ¡Vamos a andar en la mezcla de Ascari. ¡Vamos a andar en la mezcla de Ascari. Gracias.